Silent Hill Silent Hill, quizá, es el pueblo maldito más famoso de la historia de los videojuegos. Su nombre evoca recuerdos de desolados parajes hurcados de metal oxidado, donde un inquietante manto de niebla perpetua y una oscuridad desgarradora se entrelazaban y ahogaban en la angustia a aquellos que sufrieron la desdicha de perderse en sus perversas calles. En navidades de 1998, un año mítico para los videojuegos, se obsequió a los afortunados compradores del legendario Metal Gear Solid de Playstation con una invitación a este infierno en la tierra en forma de demo jugable que solo mostraba una pequeña fracción de aquel inquietante mundo de pesadilla al que no se arrastraría el Team Silent en 1999. En aquella época, la experiencia más estresante y acongojante del momento era la que podía transmitir la archiconocida saga de casquería zombie de Capcom, Resident Evil, cuya propuesta lúdica y una atmósfera capaz de sumergirte perfectamente en la historia causó auténtico furor y consolidó el género del survival horror como uno de los de mayor éxito y favoritos del público. Es más, a día de hoy, esta franquicia es una de las más rentables para la desarrolladora nipona. En Resident Evil, la desesperación hacía presa del jugador cuando algún engendro de laboratorio se interponía entre el personaje y la única salida, separados, nada más que por un angosto pasillo y con el cargador del arma casi agotado. La historia de Silent Hill no se basaba en experimentos fallidos o en fugas de virus de laboratorios de armas químicas y bacteriológicas. No, se centraba en el dogma religioso de un antiguo culto pagano, desarrollando un guión que desconcertaba completamente al jugador, atrapándolo y hundiéndolo dentro del tenebroso pozo de misterio sin fin de Silent Hill, llegando a emplear un despliegue narrativo donde el propio pueblo e incluso el sonido tenían una importancia capital. El grupo responsable del juego fue el conocido como Teen Silent, que estuvo detrás de las primeras cuatro entregas que se elaboraron en Japón, aunque sus integrantes cambiaron a lo largo del tiempo. El director del juego fue Kei Chiroto Yama, quien a pesar del éxito cosechado con Silent Hill, abandonó Konami para unirse a Sony, elaborando otro destacado juego de terror, en ese caso para PlayStation 2, llamado Siren, cuya trama también giraba en torno a un pueblo maldito y un culto pagano. Existió una secuela y hasta una revisión del original lanzada para PlayStation 3. Además, Toyama también ha dirigido Gravity Rush y su segunda parte. Otro nombre destacado de aquel Teen Silent fue el compositor Akira Yamaoka, un auténtico genio que ya desde joven despuntaba por su particular estilo musical. Cuesta imaginar a Silent Hill desenvolviéndose sin el arrope de las partituras de Yamaoka, capaces de trasladar a nuestros oídos toda la esencia oscura de aquel pueblo maldito. El compositor, igualmente, se encargaría de la banda sonora de posteriores títulos de la franquicia, incluso ejerció de productor en distintas ocasiones, y abandonó Konami en 2009. Después, trabajaría en juegos como No More Heroes 2, en la estupenda aventura infernal de García Hotspur, Lollipot Chainsaw o Killer Easted. La mítica intro del juego, acompañada con los excelentes acordes sonoros del maestro Yamaoka, fue uno de los primeros recuerdos que dejaron huella en aquellos que nos aventuramos por primera vez en las calles de Silent Hill en nuestra PlayStation. La cinemática nos mostraba cómo de camino al pueblo maldito, en una solitaria carretera, con la complicidad de la oscura noche, el coche en el que viajaba Harry, el protagonista de la historia, junto a su tierna hija, Cheryl, sufría un accidente saliéndose de la carretera al intentar esquivar de un volantazo a una silueta fantasmagórica. Cuando Harry recuperaba el conocimiento dentro de su vehículo accidentado, se encontraba en Silent Hill, rodeado de una densa niebla que apenas le dejaba poder distinguir con claridad a su alrededor, y acompañado de una extraña e inusual nieve impropia de la estación que corría. Alarmado, observó que el asiento del copiloto estaba vacío. Cheryl había desaparecido. A partir de ese momento, Harry buscaría desesperadamente a su hija en lo que parecía un pueblo fantasma. Harry Mason era un escritor de 34 años que perdió a su mujer, Jodie, años atrás. Acudió a Silent Hill junto a su hija adoptiva, Cheryl, bajo el inocente pretexto de pasar unas vacaciones en familia. En un principio, el nombre de este personaje iba a ser Humber Mason, un guiñol protagonista de la novela de Lolita, conocido como Humber, Humber, y al actor que dio vida a dicho personaje en la adaptación cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick, llamado James Mason. En la novela original, obra del ruso Vladimir Nabokov, Humber era un hombre de mediana edad, novelista y profesor. Cheryl Mason era la hija adoptiva de 7 años de Harry y Jodie, quienes la encontraron abandonada en la cuneta de una carretera, cuando tan solo era un indefenso bebé. Una vez más, Lolita volvió a ser fuente de inspiración para el nombre de la pequeña, que en un primer momento iba a llamarse Dolores, como la adolescente que atormentaba a Humber. Dahlia Gillespie era la madre de Alesa, y líder del culto pagano de Silent Hill, que parecía ser financiado por medio de la venta de una droga llamada PTV. Con el fin de hacer nacer al dios que venera, llevaba a cabo un macabro ritual donde quemaba viva a su propia hija. Las primeras apariciones de este personaje eran ciertamente desconcertantes para un jugador completamente desorientado y sobrepasado por la situación. El nombre de Dahlia provino del de Daria Nicolodi, una ex mujer del director italiano Darío Argento, conocido por sus largometrajes de terror. Alesa era la hija de Dahlia Gillespie. Desde pequeña, hacía gala de dotes sobrenaturales. Los niños de la escuela la acosaban llamando la bruja, y debido a su carácter depresivo, su profesor pensaba que su madre la maltrataba. Dahlia estaba obsesionada con el nacimiento de un dios que debería salir del vientre de su hija. Alesa, a pesar de las terribles heridas que sufrió tras el ritual del fuego de la resurrección, siguió con vida gracias a un hechizo de su madre. En su interior se gestaría el dios oscuro al que el pueblo rendía culto, llamado Samael. Alesa vivía atormentada por una lucha que se desataba en lo más profundo de su ser y que enfrentaba el mal que crecía dentro de ella, con lo que debería de haber sido. Una niña normal y corriente. La pequeña fue internada en el hospital Alkemila, donde recibió los cuidados del doctor Kaufman y de la enfermera Lisa Garland. Sobrepasada por el sufrimiento y consciente de los planes del culto, Alesa desdobló su alma, haciendo que naciera de ella un bebé que contenía la mitad de su poder. Como vida, Lisa Garland únicamente pudo llevarse en secreto al recién nacido y abandonarlo en la cuneta de una carretera, por la que, justamente, pasarían más tarde Harry y su esposa. Tras siete años de terribles dolores y una agonizante mejoría, Alesa se recuperó de sus quemaduras, pero se vio obligada a vivir postrada en una silla de ruedas. De ahí la importancia simbólica de este objeto en el juego. Dalia aún seguía pensando en usar a su propia hija como incubadora de Samael. Alesa se dio cuenta de que, mientras ella viviera, el culto nunca cesaría en su enfermizo propósito. Sabiendo que Cheryl contenía la mitad de su poder, la convocó telepáticamente para que acudiera a Silent Hill, de modo que la pequeña convenció a su padre con las inocentes palabras de una niña de siete años para pasar unas vacaciones en aquel pueblo. La intención de Alesa era poner fin a aquella locura, haciendo un sacrificio final que impidiera el nacimiento de Samael. Alesa fue la responsable del accidente de coche de Harry y quien, gracias al poder del dios oscuro que llevaba en su interior, transmutaba la realidad a un mundo de pesadilla, reflejo de todo el dolor y maltrato que padeció en su corta pero terrible existencia, que alimentó hasta extremos inimaginables su odio hacia la vida. Sybil Bennett era oficial motorizado de la policía de la vecina ciudad de Brahms. Se encontraba en Silent Hill, llevando a cabo una investigación acerca de los extraños reportes que señalaban al propio pueblo, mientras seguía la pista a la distribución de la droga PTV elaborada con Claudia Blanca. El nombre del personaje toma referencias de la modelo Sybil Buck y de la actriz Sybil Dunning, mientras que su apellido se inspira en el de Laurencia Benvenek, una mujer policía que cometió un asesinato pasional. Lisa era la enfermera del hospital Alkemila, encargada de cuidarse de las graves lesiones de Alesa tras el ritual del fuego. Era adicta al PTV y quien colocó a Sheryl en la cuneta de la carretera cercana a Silent Hill. Su nombre proviene de una enfermera asesina en la película de Zombie 2 y su apellido es una referencia a Judy Garland, bien conocida por su papel como Dorothy en el film del mago de Oz de 1939. Curiosamente, Garland murió de una sobredosis accidental de Barbie Túricos. Era común escuchar por entonces que Lisa estaba muerta durante el transcurso del juego y que no era consciente de ello. Masajiro Ito llegó a decir que Lisa ya estaba muerta a causa de una sobredosis de PTV que le administraba el Dr. Kaufman. Michael Kaufman era médico y director de la Alkemila. Trabajaba secretamente para el culto del pueblo y al igual que Harry, trataba de escapar de Silent Hill. El nombre de personaje es una combinación de Michael Hersch y Joy Kaufman, dos productores de Troma Studios, conocidos por distintas películas de serie B, como El Vengador Tóxico. Para su juego, Konami no optó por la tendencia de escenarios renderizados marcada por Resident Evil. En su lugar, apostó por un mapeado totalmente en 3D que el jugador podía recorrer con mayor libertad y espoleado por el afán de investigar, pero siempre con la tensión de la posibilidad de toparnos cara a cara con alguna de las criaturas infernales que campaban a sus anchas por las calles del pueblo. En Silent Hill, los cinco sentidos del jugador se ponían en alerta ante el menor ruido o al vislumbrar cualquier silueta extraña. Uno de los elementos visuales y jugables clave de Silent Hill era la presencia de una densa niebla que lo cubría todo. Al comenzar a caminar por aquellas fantasmagóricas calles, una poderosa sensación de desasosiego abrazaba al jugador al mismo tiempo que la niebla lo envolvía en su manto. El origen de este elemento en el juego fue casi accidentado y surgió debido a las limitaciones técnicas de Playstation. Sin embargo, el Team Silent supo manejar la situación y utilizar a favor aquella desventaja, naciendo así una de las señas de identidad de la saga y que incidía directamente sobre la propia jugabilidad. Caminar a ciegas, con gruñidos y extraños sonidos de fondo hacia lo desconocido, era una placentera tortura psicológica. Otra peculiaridad del apartado visual de Silent Hill era la incorporación a la imagen de un filtro granulado, gracias al cual se dotaba de un aspecto más decadente a la opresiva atmósfera del juego e igualmente sería una constante en el futuro de la saga. Todo aquel que ha jugado a Silent Hill tiene en su memoria grabado un sonido. Aquel que suponía el anuncio del tránsito inmediato del pueblo fantasma al mismísimo infierno. Ese sonido de sirena desconcertaba la primera vez que lo oías. No hacías más que preguntarte de dónde venía, quién hacía sonar esa sirena y qué significado tenía, aunque estas preguntas quedaban remilgadas a un segundo plano cuando observabas atónito como el pavimento de las calles se convertía en una malla metálica oxidada y la oscuridad te engullía a dentelladas de pavor. Dentro de aquella grotesca pesadilla el más mínimo ruido te aceleraba el pulso y presa del nerviosismo mirabas a tu alrededor para tratar de averiguar qué o quién te acechaba. Los primeros compases del juego estaban perfectamente medidos por el Team Silent, siendo la escena del callejón uno de los comienzos más impactantes que muchos hemos vivido en un videojuego. Presa del histerismo, Harry, tras recuperar el conocimiento, sale a buscar a Cheryl por las calles de Silent Hill. Persiguiendo una silueta que no responde a sus desesperadas llamadas, se pierde entre la niebla hasta llegar a un siniestro callejón en el que las tinieblas van desgarrando la realidad lentamente. Unos selectos ángulos de cámara empleados, aquella silla de ruedas chirreando, las mesas con cuerpos, un cadáver ensangrentado colgado de la verja. Subitamente, la música empieza a cambiar, preludio de que algo nada bueno iba a ocurrir. Aquel recóndito pasadizo era invadido por criaturas deformes con garras afiladas, incesantes en su empeño por perseguirte. Huías a toda prisa, tratando de desandar el camino que te había conducido a la perdición, pero era inútil. Una verja enmarañada de embísteras te impedía poder escapar. Completamente indefenso, acababas sucumbiendo a las tarpas de los seres informes que se agolpaban sobre ti, dispuestos a darse un festín con tu carne y con tu alma. En aquel momento, cuando Harry caía rendido al suelo, volvió una vez más a apoderarse de ti la confusión. Pero más perplejo, te quedabas cuando veías que el protagonista despertaba en un sillón de una cafetería, sano y salvo. ¿Había sido todo un mal sueño? En ese instante, entraba en escena otro de los personajes del juego, la gente de policía, Sybil Bennett, quien tras intercambiar unas palabras con el angustiado Harry, le confía un arma de fuego y se marcha a buscar refuerzos al pueblo más cercano. Instantes después de este pasaje, sucedía un extraño fenómeno que servía de inolvidable carta de presentación para uno de los ítems clave de la saga. En una de las mesas del local había una radio que súbitamente comenzaba a emitir un extraño y desagradable ruido que captaba la atención del jugador inmediatamente. Al acercarnos a recoger aquel aparato, repentinamente, un monstruo alado atravesaba la ventana de la cafetería e intentaba desollarnos la cabeza. A partir de este momento, la radio formaba parte de nuestro kit de supervivencia en Silent Hill. Cada vez que un enemigo andaba cerca, volveríamos a oír esa turbadora alerta, lo cual ayudaba a la hora de movernos a ciegas entre la niebla o la oscuridad, aunque siempre existía la posibilidad de apagarla y multiplicar las sensaciones con esa tensión extra. Aunque existían juegos que compartían de manera similar el concepto de dualidad, como Soul River o Shadow Man, el programa de Konami era capaz de mostrar unos escenarios tan lúgubres y perturbadores, repletos de inquietantes detalles como aquellos macabros hallazgos de vísceras en algunos rincones o formas humanas envueltas en tela. Esta asfixiante ambientación era capaz de transmitir al jugador la sensación de que algo realmente maligno era quien deformaba la realidad y lo manipulaba a su antojo, retorciéndola hasta hacer cobrar vida a aquel mundo de pesadilla. A esa emoción había que añadir el mensaje que transmitía el hecho de que las carreteras que comunicaban el pueblo con el exterior habían sido engullidas hasta lo más profundo de la tierra. Simplemente no había escapatoria de Silent Hill. También hay que destacar no sólo el nivel de detalle gore o el temor que generaba aquella omnipresente maldad. Debemos fijarnos en cómo el Team Silent escogió localizaciones que, aparentemente, no tendrían por qué ser emplazamientos asociados al peligro, así pues, desde que visitamos Silent Hill no volveríamos a ver con los mismos ojos lugares como una escuela de primaria, un hospital o un aseo. El círculo se cerraba con la magnífica e inolvidable banda sonora compuesta por Akira Yamaoka que jugó un papel fundamental a la hora de sumergir al jugador en la experiencia de juego y dentro del apartado sonoro remarcable fue el magnífico y estudiado uso de los efectos de sonido. Silent Hill era capaz de generar más inquietud en el jugador con un simple sonido en el momento adecuado que con la criatura más terrible. Memorables eran aquellas situaciones en las que, tras un ruido fuera de lugar, quedabas paralizado, preguntándote qué fue aquello y de dónde procedía y si te obcecabas en buscar la fuente del sonido, podías terminar con el corazón en la boca. A nivel jugable también podemos destacar distintas particularidades de Silent Hill primeramente reparando sobre el control. Harry Mason al contrario que los protagonistas de los Resident Evil de por entonces era capaz de disparar mientras se movía aunque la precisión de sus disparos podía ser menor que la de los preparados protagonistas del juego de Capcom. Igualmente existía un utilísimo giro de 180 grados que llegaría posteriormente a Resident Evil además del paso lateral. Harry también hacía mucho más uso de las armas blancas y de una manera más efectiva. Desde luego que resultaba más sencillo en el juego de Konami que en el de Capcom acabar con un enemigo usando este tipo de armas y la tubería de plomo se convirtió en todo un clásico. De la misma manera se pueden señalar otros detalles de Silent Hill por ejemplo en Resident Evil podías correr contra una pared sin chocarte mientras que en Silent Hill si existía una animación para el impacto del personaje contra un obstáculo o incluso para cuando se paraba en seco tras una carrera. Uno de los ingredientes básicos de los Survival eran los puzles y en Silent Hill algunos de estos dejaron huella a los jugadores. ¿Quién no recuerda el famoso puzle del piano en la escuela? El de las válvulas o el de los signos zodiacales. Los enemigos de Silent Hill eran criaturas fruto del dolor de la mente atormentada y afligida de Alesa una proyección de sus mayores temores infundidos por el mundo de los adultos que la maltrataron y sus fobias a los insectos y animales. Una criatura voladora reflejó de una ilustración de uno de los libros favoritos de Alesa El mundo perdido. Otra criatura alada todavía más peligrosa y cuya cabeza estaba formada por una maraña de gusanos. Para Alesa eran pequeños demonios provenientes de cuentos de hadas aunque sus movimientos fueran lentos sus afiladas garras eran bastante poderosas y se trataban de enemigos peligrosos si atacaban en grupo. Eran completamente inofensivos para Harry sin embargo para Alesa eran los recuerdos del acoso que sufría en la escuela. Existe una historia que nos detalla cómo nacieron estas criaturas. La primera vez que se mostró Silent Hill al público generó cierta controversia a la presencia de un ente con forma de niño. La propuesta de golpear con una tubería de ploma hasta la muerte o disparar a esa silueta infantil fue demasiado polémica y por una parte aquel ser se convertiría en lo que conocemos como Larval Stalker. No obstante hubo dos rediseños de la criatura pero sus formas seguían resultando demasiado humanas de modo que se procedió a elaborar otro par de conceptos. Así pues en la versión norteamericana se incorporó este ser con un aspecto más inhumano y manejando un cuchillo mientras que los europeos tendríamos al monstruoso Mambler intentando desgarrarnos con sus zarpas. La repulsa de Alesa a los perros grandes eran la base de esta criatura. De morfología similar a la del Khan se trataba de una fuerte bestia oscura cuya cabeza estaba formada por gusanos. Poseídas por un extraño parásito nacieron del recuerdo de la estancia de Alesa en el hospital y se convertirían en uno de los enemigos más clásicos de la saga. De igual manera estos médicos aparecían controlados como las enfermeras aunque no volverían a aparecer en posteriores juegos con la excepción de Silent Hill Mobile. Era un vigoroso monstruo capaz de tumbar al jugador con sus potentes ataques y materializaba el miedo de Alesa hacia los adultos que tanto daño le habían hecho. De morfología insectoide presentaba unas garras con forma de gancho con las que atacaba podía colgarse de los techos y representaba la aversión que sentía Alesa por algunos invertebrados. Estos insectos gigantes se movían a una velocidad considerable y reaccionaban fuertemente a la luz. Igualmente también eran la manifestación de repulsa de Alesa por los insectos. El asco que sentía Alesa por los gusanos y las serpientes se convirtió en esta criatura. Este ser se encontraba en la escuela y era la transfiguración de un gran lagarto que aparecía en un cuento popular en el colegio donde era derrotado por un arquero. Pese a su lentitud a la hora de moverse sus ataques infligían una buena cantidad de daño e incluso podía engullir a Harry de un único bocado. Esta gigantesca abominación acechaba bajo tierra y era un recuerdo de la habitación de Alesa donde tenía especímenes de insectos. Su forma madura aparecería más adelante en la azotea del edificio de Correos donde debíamos hacer un buen uso de nuestras armas de fuego para salir con vida. En los finales malos este era el último enemigo a batir aunque no se trataba del jefe final canónico si habíamos salvado a Kaufman y encontrado el vial de Aglaofotis el médico arrojaría el líquido sobre la unión de Alesa y Cheryl expulsando de su cuerpo al diabólico ente que maduraba en su interior de esta manera aparecía el incubus aunque era una forma imperfecta del dios al que llamaban Samael tras derrotarlo antes de morir Alesa entregaba a Harry un bebé que se convertiría en Heather Mason siendo este el epílogo verdadero de Silent Hill en el que solo sobrevivía el protagonista llevando en brazos al recién nacido existieran distintos finales para el juego según una serie de requisitos que debíamos cumplir o no a lo largo de la aventura así pues podíamos encontrarnos con que todo aquello había sido un delirio de Harry mientras moría sobre el volante de su coche tras el accidente o en un tono más jocoso estaba al final en el que aparecían extraterrestres que abducían a este sufrido héroe el estilo de imágenes estáticas de este ending estaba inspirado en las tarjetas coleccionables de Mars Attack y los créditos del juego corrieron imitando a los de Star Wars una peculiaridad de Silent Hill es que existe un extensísimo número de huevos de pascua dentro del juego con referencias por ejemplo literarias fílmicas o a marcas comerciales así como multitud de curiosidades los dispensadores del diario The Silent Hill Inquisitor contienen una publicación donde se puede leer en portada Bill Skins Fifth una referencia a la película de El Silencio de los Corderos donde en un periódico llamado The National Inquisitor se podía leer el mismo titular que hablaba sobre el quinto crimen del psicópata conocido como Buffalo Bill el café Fight to True es un guiño al restaurante cafetería que aparece en Asesinos Natos dentro de este local la máquina de pinball que encontrábamos era medieval Madness también aparecía un guiño al segundo álbum del grupo británico Portishead del que Akira Yamaoka es fan y que llegó a influir fuertemente sus composiciones podéis escuchar la canción Show Times y comprobaráis esto rápidamente ahí dentro podemos encontrar también un letrero donde aparece Stephen King sujetando una escopeta y se puede leer estudia maldita sea esta imagen apareció en la revista para estudiantes del campus de Maine en 1970 cuando Stephen King estudiaba en aquella universidad un cartel parece publicitar la obra Pet Sematary de este maestro de la literatura del terror igualmente también aparece un anuncio de la versión cinematográfica de Carrie dirigida por Brian De Palma y estrenada en cines en 1976 además una de las calles del juego Backman es una referencia a un pseudónimo que empleaba Stephen King al firmar ciertas obras también existe un paralelismo entre unas líneas de la novela de la niebla con las palabras de Harry al comenzar a escribir sus propias anotaciones la primera vez que usamos un punto de guardado otras obras de Stephen King que tienen su guiño son It Misery y Los ojos del gato en un cartel podemos leer La mujer que vino de Vulcano que podría ser una referencia al personaje de Spock de Star Trek que procedía de un planeta llamado igual En otro de estos pósters podemos leer Los marcianos han llegado ¿Sería una pista o un guiño al final extraterrestre del juego? En la entrada de un local aparece una placa de color rojo con el número 6843 Se especula con que podría ser una fecha concretamente el 8 de junio de 1943 en alusión al nacimiento del actor británico Colin Baker que encarnó al Doctor Who desde 1983 hasta 1986 La tienda Cat Ride Chainsaws es una referencia a la masacre de Texas 2 película de 1986 y justamente donde encontrábamos la motosierra En un edificio podíamos toparnos con una persiana metálica donde leíamos Redram que es la forma escrita al revés de Marder y que es otro guiño a una obra de Stephen King El Resplandor Un cartel encabezado por la palabra Hell Infierno seguida de un texto sobre ayuda a la drogadicción parece extraída de la película La escalera de Jacob un film donde su protagonista al igual que Harry en aquel final donde fallecía parecía estar atrapado en su propio infierno mientras agonizaba camino a la muerte Las tres llaves del eclipse conocidas como León Espantapájaros y Leñador son una referencia a personajes del Mago de Oz el León el Espantapájaros y el Hombre de Hojalata que recordemos era Leñador También podemos reparar en que Harry al igual que Dorothy cada uno a su manera se perdían en mundos extraños En el cine del pueblo podemos reparar en los carteles de las películas y encontrarnos en busca del Arca Perdida rebautizada como Shot y Jungla de Cristal 2 como Crasher Dan Con respecto a este último nombre podemos decir que se trata del padre de Crasher Joe el protagonista de una novela Ranove escrita por el japonés Haruka Takashiho En cuanto al cartel en el que puede leerse Ezequiel podría tratarse de una referencia al profeta bíblico y si tratamos de buscar tres pies al gato podemos encontrar coincidencias un tanto curiosas entre algunas citas del profeta y sucesos que transcurren en el juego En la tienda de antigüedades Harry encontraba un altar del culto pagano accediendo por medio de un agujero en la pared además en esa estancia podemos ver las palabras No God caligrafiadas en una pared Este pasaje podría hacernos recordar a la escena en la que Harry vence al último monstruo del juego y empieza a caer fuego desde lo más alto mientras Alesa comienza a resplandecer como el bronce candente ¿Podríamos ligar estas líneas con el arma desbloqueable de la katana? El nombre de la joyería Kazanian sería una referencia al personaje interpretado por Sacha Pitoev en la película Inferno de Darío Argento El motel Norman es todo un guiño al motel Bates regentado por Norman Bates el asesino de la película Psicosis interpretado por Anthony Perkins y uno de los films más conocidos de Alfred Hitchcock Se dice que también esta imagen es otra referencia a aquella película en concreto a la escena en la que el rostro de Bates se fusiona con el cráneo de su madre Otro guiño sería la disposición de una estancia concreta de la casa de Dalia que recordaría al lugar donde el detective Arbogast era asesinado En una de las puertas de Nowhere podemos encontrar grabadas sobre esta las palabras Help Me que también aparecían en el cuerpo de Regan la chica poseída del exorcista La fotografía de Alesa que encontramos en el hospital Alkemila muestra una apariencia que parece fuertemente inspirada en el personaje de Florence Tanner que interpretó Pamela Franklin en la película La leyenda de la mansión del infierno En un edificio del pueblo podemos ver un cartel con las siglas FAA y una cabeza de cerdo sobre una puerta Es un guiño a la película Doce monos donde Freedom for Animals Association era el cuartel general del ejército de los doce monos Floristeria Musnick es un nombre que proviene de la película La pequeña tienda de los horrores En el propio escaparate se ven unos papeles adheridos donde se lee el nombre de Audrey Junior el nombre de la inolvidable planta carnívora El teatro Metropol se basa en una localización homónima de la película italiana Demonios dirigida por Lamberto Bava y producida por Darío Argento que también participó en la elaboración del guión En este mismo edificio podíamos ver un cartel con la cara de uno de los demonios del largometraje La idea de los parásitos poseyendo a sus víctimas y empujándolos a matar podría provenir de una película de serie B conocida como El terror llama a su puerta Durante los créditos del juego corre una cinemática donde aparecen los distintos personajes y la pose que adoptaba Cheryl era similar a la de la actriz Kelly MacDonald en un cartel promocional de Trainspotting En la versión oscura de la escuela justo en el aseo donde se podía hallar la escopeta había un cadáver colgado en la pared y junto a él una inscripción realizada con sangre que decía Leonard Wright The Monster Larks Leonard Wright El monstruo acecha Podría ser una referencia a la novela de Phantoms escrita por Dean Koontz que tuvo su adaptación cinematográfica y el paralelismo se hallaría en esta sentencia Timothy Flight The Ancient Enemy aparecía en un espejo escrito con sangre en aquella ficción Flight era un académico británico que teorizó sobre la existencia del antiguo enemigo una entidad maligna que consumía formas de vida por otra parte si contamos las letras de ambos mensajes cada frase suma la cantidad de 27 y además la historia de Phantoms también tiene ingredientes como el de un pueblo lleno de desapariciones cadáveres mutilados por las calles presencias fantasmales o comunicaciones cortadas la comedia de acción Poli de guardería protagonizada por Arnold Schwarzenegger tuvo varios reflejos en Silent Hill que iban desde la forma de la entrada de la escuela hasta carteles calcados del film como podéis apreciar en las imágenes si reparáis en este autobús veréis que tiene el número 7 sobre él igual que en la película pero para enrevesar más las cosas la cábala judía se compone de 10 sefirot o esferas siendo la séptima llamada Netshak asociada al triunfo o la victoria de la vida sobre la muerte en el tarot se correspondería con el séptimo arcano mayor el triunfo la escuela de Midwich debe su nombre a la novela de ciencia ficción de Midwich Cucos de John Wynham publicada en 1957 y que transcurre en un pueblo británico imaginario llamado justamente Midwich esta obra literaria tendría su adaptación cinematográfica con el pueblo de los malditos en la ventana trasera de un vehículo puede hallarse una suerte de pegatina con un logotipo prácticamente idéntico al de Coca-Cola por supuesto su eterna rival Pepsi también se dejaba ver en las calles de Silent Hill en el pueblo maldito tienen su particular versión de los 7-Eleven llamados Age y con las bandas de colores del rótulo alteradas en la gasolinera podíamos ver un logotipo con un caparazón de caracol con el nombre Hell esto era una alusión a la petrolera Shell cuyo logo contiene una concha marina igualmente en ese establecimiento había un cartel donde se publicitaba una oferta de aceite infernal y la gasolina no es que fuera barata precisamente la farmacia y Chiron podía deber su nombre al juego de cartas Horus Heresy emplazado en el universo ficticio de Warhammer en un cartel podemos ver el logo de Jim Beam una marca de whisky e igualmente tenemos publicidad de la cerveza Minor cuyo logotipo es similar al de la marca Miller otro póster parece publicitar un magazine en la línea del británico Daily Mirror con un titular que curiosamente ocupó una de sus portadas donde aparecían los Beatles la firma Aigua parece también tener su lugar en el pueblo maldito en Silent Hill el equivalente a un Virgin Mega Store era un Bestal Giga Store la empresa de mensajería FedEx tendría su referencia a la imaginaria FediX una tienda del pueblo se llamaba Virginias Bright y contaba en su cartel con un rótulo que rezaba servicio completo de bodas siendo una alusión a la revista especializada en estos eventos conocida como Virginia Bright había más guiños a otras revistas en el juego como a la publicación Life aquí llamada Lifo Rotary o Playboy la cadena de restaurantes Boston Market tenía su equivalente en Boston Market la neoyorquina Flowers on Lexington tendría su cursar en Silent Hill como Things and Stuff especializada en la compra venta de artículos de distinta índole y la parisina Héctor Saxe dedicada a la venta de juegos de mesa también tendría presencia en el pueblo maldito un guiño a los caramelos Jelly Beans se encontraba en este personaje caricaturizado llamado Jelly Belly Burger King tenía su equivalente en Queen Burger mientras que su rival la franquicia McDonald's era McBurger también existía un Konami Burger frente a la oficina de correos y cuyo nombre se transmutaba a Konami Burger tras enfrentarnos al jefe Polilla se dice que esto era un guiño a Greg Burger un actor de doblaje que trabajó para Konami aunque también como apunte curioso señalar que en los Simpsons existía un burger llamado Burger que aparece en los episodios 3 y 47 y en el que trabajó March los churros tan tradicionales de España y Latinoamérica parece que podían ser degustados por los vecinos del pueblo Cospa una empresa japonesa dedicada al cosplay y a productos para los otakus tenía una tienda en Silent Hill Julio's Auto Parts dedicada a la venta de piezas y recambios para automóviles probó suerte expandiendo su negocio al pueblo maldito otros tantos carteles iluminosos inspirados en reales eran el de Forty Motel de Ohio el del restaurante Betts Big de Chiefland Bowl at Freeway Lanes la fraternidad y club social Elks USA o la discoteca It Will Do Club ubicada en la calle Elm Strip de Dallas Texas la misma donde J.F. Kennedy fue asesinado en 1963 Las placas del sombrerero de la reina del gato y de la tortuga que necesitábamos para resolver un puzzle en el hospital Alkemila eran todas referencias a Alicia en el país de las maravillas Las calles de Silent Hill tomaban sus nombres de los desconocidos autores literarios La calle Bradbury hace alusión a Rain Douglas Bradbury escritor de cuentos de temática de terror y fantasiosa como The Martian Chronicles Bloch correspondía a Robert Bloch autor de Psycho Levin Street sería la calle dedicada a Ira Levin autor de La Semilla del Diablo también conocida como el bebé de Rosemary que Roman Polanski adaptó a la gran pantalla el responsable de Jurassic Park Michael Cretton también tuvo su vía en Silent Hill Finney era una referencia al autor de Los Invasores de Cuerpos Jack Finney Dean Ray Coons autor de Watcher Phantoms y Demon Seed también recibió su particular homenaje formando parte del callejero de Silent Hill Wilson sería la calle de Francis Paul Wilson quien firmó distintos libros de terror como The Keep Night World o Black Wind Sanford hacía referencia a John Sanford autor de los distintos libros de Prey The Dead Watch o The Night Crew igualmente fue homenajeado con una calle Richard Matheson autor de Soy Leyenda y quien también escribió guiones para Night Gallery o The Twilight Zone destacando algunos como The Invaders Little Girl Lost o Nightmare a 20,000 feet que seguramente muchos conoceréis en su versión simsoniana La calle Simons era una alusión a Dan Simons cuyo escrito más conocido es Hyperion Elroy podría ser un guiño al autor de novelas policíacas James Elroy quien publicó obras como La Dalia Negra o LA Confidential El célebre astrónomo Carl Sagan también tuvo su propia calle en la que se encontraba una tienda que casualmente se llamaba Galaxy Algernon Blackwood escritor y novelista de historias de misterio especialmente de fantasmas no tuvo su propia calle pero si se podía encontrar un local con un rótulo en clara alusión a este autor El nombre de una de las novelas de Andrew Bucks llamada Blue Bell puede encontrarse en un letrero de la calle Bachman Mark Twain también estuvo presente en Silent Hill dando nombre a una tienda librería al final de la calle Bradbury a pesar de que muchas compañías tratan de evitar la inclusión de símbolos religiosos para curarse en salud y no desatar polémicas indeseadas en Silent Hill podíamos encontrar algunos como un cuadro de la Virgen Llorando un crucifijo en el aula de música de la escuela o un Cristo crucificado en la iglesia igualmente pueden verse en el juego obras de índole religiosa como referencias a la capilla Sixtina de Miguel Ángel o la Virgen del Gilguero de Rafael Sancio Flauros era un extraño artefacto con el que se podía contener el poder de Alesa sin embargo en demonología Flauros es un gran duque del infierno con 36 legiones de demonios a su mando puede conocer los secretos del pasado presente y futuro y debe ser invocado dentro de un triángulo mágico para que diga la verdad también puede destruir a los enemigos del conjurador prendiéndoles fuego incluso a otros demonios comúnmente se le representa como un leopardo humanoide de grandes garras en la versión oscura de la escuela podríamos hallar en una mesa una serie de cartas de póker mostrando sus números que al contarlos dan la suma de 13 ya sabemos todos que el número 13 se asocia a la desventura el decimotercer capítulo del libro del apocalipsis versa sobre el anticristo también tenemos aquella fecha viernes 13 que se dice que fue cuando en 1307 el rey francés Felipe IV ordenó apresar a los templarios y llevarlos al tribunal de la inquisición en la última cena existieron 13 comensales también podemos hablar del incidente de la misión Apolo 13 en la que el cohete fue lanzado a las 13 horas y 13 minutos desde la base 39 13 más 13 más 13 no es de extrañar que debido a los desafortunados episodios asociados a este número algunos edificios prescindan del piso decimotercero o que en los aviones se pueda suprimir la fila 13 de la misma manera el número 4 despierta una gran superstición entre los japoneses ya que se pronuncia igual que muerte sí de esta manera es habitual que se prescinda del número en lugares como los hoteles o los hospitales en Silent Hill esta superstición se plasmó de manera peculiar en el ascensor del hospital Alquimila pasado un punto de la aventura podíamos darnos cuenta de que un botón para el cuarto piso aparecía misteriosamente y al adentrarnos en aquella planta accedíamos al mundo de pesadilla en el que todos los pisos estaban marcados con un 4 incluso el sótano el nombre de la tienda de antigüedades de Dalia Green Leon podría ser una referencia al león verde que en alquimia se interpreta de forma metafórica cuando un sulfato verde purificaba la materia en la zona del juego Nowhere debíamos encontrar una serie de llaves con unos nombres muy particulares para poder desbloquear distintas puertas y avanzar Bezor Aratron Falec Hagic y Ophiel estos nombres corresponden a una serie de espíritus olímpicos mencionados en un grimorio suizo de 1575 conocido como Arbatel de Magia Veterun en un local del pueblo había un cartel donde podía leerse pese a faltar una letra la palabra Merigold se trata del nombre con el que se conoce a la caléndula una flor que además de unas connotaciones positivas también se ha llegado a asociar a sentimientos de celos o crueldad el listado de profesores que encontraba Harry en la escuela contenía unos nombres que eran una referencia a los integrantes del grupo Sonic Jazz Thaston Moore Lee Ronaldo y King Gordon en la sala de música del colegio teníamos que resolver un acertijo con un piano y las pistas se encontraban en una partitura donde se podía leer el título de la melodía Don't Trash Anyone Over 30 y el autor la banda Moon Riders un grupo japonés de rock en un banco podíamos leer Gangusta Paradise que sería un guiño al tema Gangsta Paradise de Julio que podíamos escuchar en la película Mentes Peligrosas el puente que conecta con el área comercial de Silent Hill era llamado Orridge una referencia al músico Genesis P. Orridge que abordaba temas como la prostitución la pornografía los asesinatos o el ocultismo generando bastante controversia en ciertos oyentes posteriormente lideraría el grupo Psychic TV nombre que podíamos encontrar en una caja emplazada en la habitación donde Lisa era finalmente poseída la siguiente mención habría que tomarla con la cautela adecuada en una de las estancias de la escuela se puede ver un rostro que recuerda al de Anton Sandor Lavey el fundador de la iglesia de Satán y autor de la biblia satánica que se proclamó a sí mismo como el Papa Negro sin salir de Midwich se podía llegar a encontrar un dibujo de una silueta que recordaba inevitablemente a Samael avisos con el mensaje de Hell is coming el infierno se acerca podían leerse en distintos lugares en este letrero se podía ver la palabra Ghoul nombre con el que se denomina a un tipo de demonio necrófago también podíamos encontrar un cartel de la exposición universal de París de 1889 en la cinemática en la que aparecía por primera vez Dalia se mostraba de espaldas y se giraba hacia el jugador recordando alguna de las escenas del exorcista por algunos foros se afirma que la pelota de goma que encontrábamos en el colegio era un guiño a la película de terror canadiense al final de la escalera mientras que otro sector asegura que era una referencia al film japonés Kokuri-san en la versión oscura de la escuela teníamos una estancia donde aparecían colgadas del techo una serie de cadenas ensangrentadas y con restos de carne una visión muy común en las películas de Hellraiser en el film de 1978 llamado The Manitou se nos hablaba de una entidad demoníaca que trataba de nacer por medio del cuerpo de una mujer gestándose en una especie de joroba que los médicos interpretaban como un tumor podemos encontrar un ligero paralelismo con la historia de Silent Hill mientras que aquella visión de la mujer de la película podía recordar a las enfermeras del juego la casa que podíamos ver en la intro del programa parecía claramente inspirada en la casa de campo Olson inmortalizada por Andrew Gouillet en su obra de 1948 titulada El mundo de Christina y actualmente está abierta al público como un museo una de las casas del juego justamente en la primera en la que entraba Harry poseía un error de diseño de modo que el interior no se correspondía con el exterior otros gazapos podrían encontrarse en señales de tráfico colocadas en el lado incorrecto de la carretera o en el rótulo de la palabra ambulancia en esta clase de vehículo En el año 2001 y de manera exclusiva para territorio nipón y la consola Game Boy Advance se lanzó Play Novel Silent Hill un cartucho que adaptaba el clásico de Playstation a una suerte de videonovela de texto donde el jugador podía tomar una serie de decisiones para avanzar en la aventura o resolver puzles Una vez completado el juego aparecía la opción de un segundo escenario donde se controlaba la mujer policía Sybil y tras terminar su aventura se nos presentaba otro tercero vía descarga Lamentablemente el factor terror quedaba completamente diluido por el estilo de juego de modo que las críticas no fueron muy positivas y Konami no se animó a lanzar este cartucho en otros mercados En 2006 se estrenaría la adaptación cinematográfica de Silent Hill que se basaba principalmente en el primer juego de la saga aunque se tomaron ciertas licencias al convertirlo en largometraje La cinta contó con conocidos rostros y el protagonismo recayó sobre Radka Mitchell en el papel de Rose Da Silva ejerciendo el rol que le correspondería a Harry Mason Cheryl era conocida como Sharon se mostraría a un amplio grupo de supervivientes afines al culto en contraposición al escaso número de personajes con el que nos cruzábamos en el juego y tendríamos la indiscreta inclusión de Cabeza Pirámide aquel inolvidable monstruo que apareció por primera vez en Silent Hill 2 donde portando un gigantesco cuchillo se dedicaba a atormentar a James Sunderland La película fue dirigida por el galo Christopher Gans conocido por Crying Freeman o el pacto de los lobos la banda sonora contó con piezas originales del juego compuestas por Akira Yamaoka y el guión corrió a cargo de Roger Avery guionista premiado junto con Quentin Tarantino con un Oscar por mejor guión original para Pulp Fiction en 1994 Roger se inspiró en la historia de Centralia un pueblo de Pensilvania que su padre le relató cuando era niño en aquel lugar los depósitos de carbón de una mina local se incendiaron emanando gases tóxicos en el pueblo y comenzaron a aparecer agujeros en la tierra donde las galerías de la mina se habían desplomado la situación se volvió tan peligrosa que el pueblo entero tuvo que ser evacuado la película de Silent Hill contó con un presupuesto de 50 millones de dólares y pudo recaudar más de 97 siendo un éxito comercial pese a que la crítica fue feroz con esta adaptación de videojuego en 2012 se estrenaría una secuela directa Silent Hill Revelation para la que hubo otro director y guionista además de un presupuesto notoriamente inferior al del film The Guns y si las críticas en medios especializados fueron malas para la primera película para esta secuela fueron terribles Konami llegó a anunciar una revisión de Silent Hill que se estrenaría en Wii y posteriormente haría lo propio en PSP y Playstation 2 a muchos nos habría encantado que aquel juego hubiera seguido los pasos del excelsior remake de Resident Evil que se marcó Capcom en 2002 pero lo que nos llegó de la mano de Climax Studios quienes previamente ya habían elaborado Silent Hill Origins fue una perspectiva completamente nueva del pueblo maldito los roles y apariencias de algunos personajes estaban mutados el mundo de tinieblas de rejas metálicas fue reemplazado por pesadillas congeladas o los enfrentamientos contra monstruos se convirtieron en carreras a la huida resultaba muy interesante las sesiones con el Dr. Kaufman convertido en psicoterapeuta ya que las decisiones que tomábamos en aquellos momentos tenían su repercusión directa en el juego influyendo sobre el aspecto comportamiento de los personajes que son los enemigos el Silent Hill de Shattered Memories no poseía aquellas cualidades grotescas del original pero su guión tenía una ejecución que enganchaba al jugador una magnífica banda sonora compuesta por Akira Yamaoka y resultaba un programa interesante para los fans del primer juego aquella incursión original en Silent Hill fue para muchos de nosotros la primera experiencia de verdadero miedo paz en mano aquellos que nos vimos atrapados en la niebla del pueblo maldito hace más de 16 años fuimos testigos de cómo el género del survival se adentraba en la senda del terror psicológico Silent Hill fue elaborado por el Team Silent con una dedicación al detalle como pocas veces se ve en un videojuego aquella atmósfera macabra y opresiva las raíces ocultistas que constreñían al pueblo el magistral uso del sonido así como una sobresaliente banda sonora y sus desconcertantes personajes hicieron de este juego todo un clásico de culto al que dar la mano para dejarse perder en aquel infierno en la tierra y suscríbete